Bueno corillo, tengo dos servicios en las costillas Tengo un delivery de gasolina Y tengo un jumpstart service No hay lujo en todos estos garajes de gasolina Tengo que irme a otro garaje de gasolina para echar gasolina Para luego ir a acoger a esa persona que no me contesta el teléfono Para luego ir a una hora de camino para hacer el jumpstart service Quédense conmigo para esta mini aventura Vamos a echarle esta gasolina aquí Tengo el pulmón de gas Ya entre no me traje el otro ¿Cuánto está la gasolina? Está a 7 pesos Yo le he hecho 7 pesos 7 En el número 2 7.50 en el número 2 Voy a pagar con el teléfono David Entramos el ping Y ya Gracias Gracias Ok Diablo y ese fue de 7 ahí Eeeh ¡Gracias! Ok, tenemos la gasolina preparada. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que eso no se abra. ¡Ay, Dios mío! Y tú coge el número. Apúntalo allí. Nos fuimos. Vamos a ver dónde está este tipo. ¡Ay, Dios! ¡Ey, a puñetas! Mira, yo no me voy a agitar. Porque... Creo que sé dónde está. Ok, sáquete, sáquete. Vamos para... Ahí, Dios mío, se me olvidó usar esta aplicación. Aquí está. Siete minutos. Bueno, mi gente, discúlpenme. Estoy un poquito, ya tú sabes, un poquito cranky. Porque estoy un poquito atrasado. Este cliente no me contestaba. Lo estaba llamando, lo estaba llamando. No me contestaba. Me viene allá a contestar luego de 45 minutos. Eso es una llamada que una compañía me tira por Facebook. Y... Y... Me tiran las llamadas por el Facebook. Con la información del cliente. ¡Pah! Y toda esa vuelta. Y entonces... Um... Estaba llamando y no contestaba. Y casi ahora me envía un mensaje. Entonces, estoy atendiendo a otros clientes. Tengo que ir a hacer un jumpstart que es a 45 minutos. Que ese me está pagando... Me está pagando... Bueno, me está pagando 160 dólares por ese jumpstart. Pero este gasolina me está pagando solamente 70 dólares. So... Tengo que hacerle la gasolina como quiera primero. Porque me queda cerca. Y fue el primer customer. Y después tengo que ir a hacer el jumpstart. Allá en... En Milford. So... No, I don't know. I'm the only car on the exit. Hello. Hi, is this roadside assistance? Yes. This is the one for the gas delivery, right? Yeah. Okay. So, you are in 91 North, right? Yeah, northbound. Okay, northbound. Um... Did you... In the highway? Or did you start taking the exit already? I'm in the middle of the exit. Okay, okay, okay. You don't see any signs? You don't know any number? There's no number here. It says Country Club Road. Just look for Country Club Road. Okay, I think I know where you are. I should be there shortly, like in... Five minutes. Okay. Okay, see you soon. Yeah. Okay. Okay, see ya ustedes vieron. So, él tiene que estar... Ya yo creo que yo sé dónde él está. Yo creo. A ver si es verdad. Él está en la salida 20. Él está en la salida 20. Obligado. Después de aquí tengo que jalar un pilón chévere. Oye, estos días ha estado este business... Uff. Está bueno. Está jugoso. Está jugoso este... Este business estos días me gusta. Él tiene que estar en la salida 20. Obligado. Tengo que tener cuidado y ir suave. Que estas gomas resbalan en la lluvia. ¡Oh! Válgame, Dios. Yo voy a ver si después le meto unas gomas heavy duty. Porque... Esto es que va a la... Touch. Con velocidad. Bueno, yo espero que la cámara esté bien puesta ahí. ¿Verdad? Pueden ver bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. La próxima salida es la Country Club. Que es la de Middletown. Si no me equivoco. Pues él tiene que estar allá. Dice, he took the exit. O sea, él cogió la salida. Oye, y esta lluvia nos quiere parar. Nos quiere ceder. Se me olvidó. Bueno, si... Es que yo tengo un revoluc de video, mi gente. Pero si llegan a ver uno de mis videos... Bueno, yo creo que yo voy a zumbar esto. No, no creo. Esto va a ser un video aparte de esto de la gasolina. Pero hay un video anterior que es de un Win Chao. Ah, mira el vehículo ahí. Que un Win Chao significa... Para sacar lo que está esto guiado, ¿verdad? El cliente, si ustedes vieron aquel video... El cliente me pagó los 20 dólares que yo le pedí. Estamos bien. Ya tenemos contacto visual con el cliente. Para el delivery de la gasolina. Aquí llegamos. Oye, este cliente espera un buen jato. Si me hubiese llamado... Si me hubiese llamado... Temprano, mano. Si me hubiese contestado el teléfono. Yo este servicio se lo hubiese hecho hace tiempo. Hace rato. No me llamé ese celular para sacar fotos. Pues tengo que sacar fotos con esta compañía. Porque si no les doy evidencia... No me pagan. Y son 70 dólares que son buenísimos. No me dieron. i was trying to call you but I don't know if you didn't have signal the call didn't want to go through and we're going straight to the voice yeah hmm ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok!